Y vamos a retomar la información nacional, y es que vea, no solo falta de medicinas e insumos en lo que afecta a la red hospitalaria nacional. También aparentes abusos de compras tienen en riesgo el Ministerio de Salud. Se conoce que en la actualidad la deuda podría superar los 700 millones de quetzales. La crisis hospitalaria no es el resultado de un descuido momentáneo. Lo que sí es cierto es que hay muchos factores contrarios que se han acumulado, como la deuda que según proveedores de medicamentos e insumos viene desde el 2012. El desorden creado durante esa administración hizo que realmente las deudas llegaran hasta donde están llegando ahorita y que tengamos la duda todavía de qué cantidad podría estar oculta o escondida en las unidades ejecutoras que todavía no se han podido determinar. Según el viceministro administrativo y financiero, el problema es que no toda la deuda se registró en el SICOIN. La registrada corresponde a un monto de 170 millones de quetzales, sumado a 550 millones que no se registraron. Entre esos montos se debe a los proveedores de oxígenos unos 31 millones, a la OPS unos 70 millones y al Grupo 200 se les adeuda unos 606 millones de quetzales, elevando la deuda real de la cartera por cerca de 720 millones de quetzales. Pero, ¿qué causó esta millonaria acumulación? La falta de liquidez del Estado, las metas no cumplidas de la recaudación tributaria. La falta de pago trae sus consecuencias, factor incidente en la escasez en los hospitales. Al respecto, analistas opinaron. Ven en la interrupción del abastecimiento como una medida de presión que garantiza finalmente el pago. En este sentido y en este pulso, desafortunadamente existe una víctima y esa víctima la aporta a la población. Telediario, información actual.